No, mi amor, tampoco, pues no, Carmen, no, es que no, tampoco, es cierto, el taporapo no lo tiene que humillar así, amor. Pero fíjense que si yo voy a hacer trabajo a algún patrón y el mandador me manda a mí, yo voy a... No, pero no es porque estén encima, ay, mire, él está arrollando, si usted, y cómo no, lo va a echar en las patas, si usted está ahí parado. Pero tiene que apuntarlo, para que... Ah, por eso, pues, iré, bueno, que usted le pone enfrente, como no, a ver. Ya está, 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 ya está. Y esto no es de, no es de, no es de, eso no es de, eso no es de un mozo le va a estar dando el patrón. Ya que tiene que... Yo a trabajar a... Usted, por favor, está los pies limpiado. Está bien. No se los limpi. Vaya, ven, es que vea, eso es de... Ya se le lleva a los pies, ven. La cara está dándole brisa. Y usted va juntando las morigas regando, se los lo vi, ¿qué? Muchito. Pero, como... Pero, este... Y aquí trabajan, y aquí trabajan ellos también, fama. ¿Qué es? Aquí está, aquí, aquí tiene la mechita, la bomba, miren, me chiste. No lo haces más por alguien, fama. Lo vamos a ver. Así tiene la mechita. Le vamos a decir. 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 Tiene algo para nosotros. ¡Papé, papé! ¿Qué tiene para nosotros? Entonces, papé. ¿Y el huevo de Darwin? Va. ¿Trabajas? Va, está bien arriba. Va, entonces... No le vaya a decir que vaya a charlar, mamá. No, no, papá. Aprende. Y entonces, entonces, que estamos. Depende, depende. Bueno, bueno, es muy bien. ¿Papé? Está haciendo sus peches, el árbol y el árbol. Y ya le hiciste entre la pata, ahorita que le va a meter a Chiquero. ¿Vale? 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 Lo maté mucho, mi amor. ¿Y cómo no lo va a mandar menos? Sí, él es él. ¿No? ¡Ustedes cállense! ¿Y cómo no lo va a mandar menos? Sí, pero él es un trabajador también, no tiene por qué estar un día para abajo así. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Aquí el que manda el mecho y el hijo va a tu peludo del patrón de él es mayor. ¿Ustedes? ¿A quién que manda el mechito? Ay, ¿de cuándo ustedes? ¿Vale, por favor, de mechito? ¿Qué es el señorita? ¿Usted? Mi amor. Es que no, mi amor, tengo que descargarlo al caporal de los patrocitos. Sí, pero si no es un caporal, no es el dueño tampoco. No es el dueño. ¿Demasiado desde el dueño? El dueño al ser un viejito, pachareco, marga, marga, por ejemplo. Ya me imagino, ¿cómo? Es un putio puñón. Pero eso es el cululo, ¿sabes cómo que va a el puerto? ¿Se ve? El tener que no le manda. Y mira, por este caso, para allá, para acá, para allá. ¿Demasiado? Ah, mi amor, tengo que descargarlo al caporal de los patrocitos. ¿Vale, a por acá? ¿Qué más? A ver, ¿está por ahí? Ah, que el patrocito, un pejón. Celeque. ¿Ese patrocito? No. Pero se ha comido celeque, que ella me lo puede. El tosado, comando una tortilla o así. Hay bastantes tortillas que han comido, compañero, ahorita. No, pero ¿está el tiempo? No, no. Nada. ¿Qué? Muy bien, mi chico. ¿Quién estaría regando la basura también a mi chico? ¿Tú, cómo el patrocito? No, yo tosado. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué será que ese, Carmelo le habla así a la chaparrito? Si aquí el único que habla así, así de fuerte o con esa autoridad soy yo, ese Menchito, me va a tener que dar una explicación, porque para mí que me está tratando mal, y me está tratando mal, y el mozo se puede decepcionar, y además él no tiene por qué darse el levante o el realce, que él es el que lo manda todo, que aquí yo soy el único que hago y la orden, qué es lo que se hace y lo que no se hace y cómo se hace, aquí este Carmelito como que ya se está creyendo que él es el patrón, pues entonces en pocas palabras, ya me va a dar una explicación este Carmelito, porque así no me gusta que trate a mis mozos, ¿Qué mando entonces? Me va a tener que dar una explicación para que o se tranquiliza o se alince. Digo, ganaba, se llama potrero, viene el potrero verdecito, y entonces... Tiene buen pato, se alimenta bien. El capa está diciendo que está en el sector. Y aquí, lo mando, porque mire todo ahí, está mi potrero. Vaya, el capa está andando. Bueno mi amor, yo me voy, la verdad es que no... Ahí llega, oiga. Pese a la espalda. Repite, digamos, el trabajo, porque mire aline. No le ardió el cachete. No tengo nada. Y mire, a mí me gusta trabajar. Si me gusta trabajar. Ahí se viene, ahí se viene. ¿Cómo están? ¿Qué dices? Solamente todo. Si, este, 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 este va a tomar por allá espero. Está bien. Ajá, ajá. Pero apúrese. Bueno, porque mire, ahí se trajo mosquate. Usted se me va a sacar de prea, pues. Si, se me va a sacar de prea pues. yo soy el que mando un ser que manda un patrón no tiene ningún poder aquí ¿cuál es el relajo que tiene aquí? hasta allá donde yo entendaba que nosotros trabajaste usted está trabajando usted me debe dar una explicación ¿cuál es el relajo? imagínese ellos han venido a ver a alguien a aprender a trabajar ¿qué le pasa a usted? vamos a darle yo le dije a usted que le quiera trabajo yo le dije a usted que le quiera al patrón usted está bajo mis órdenes entonces usted es lo que tiene que hacer cumplirlas nada más por lo que yo escuché usted le hizo creer a usted que el patrón les tiene que obedecer ¿qué le pasa? ya juntó la basura le llegó vayan con las patas allá están mis muchachos te la regamos echándole ganas y usted perdiendo el tiempo y usted fantaseando no patrón le regamos la basura no le regamos la basura como usted la estaba regando y yo usted como caporaje usted tiene sus obligaciones yo le he puesto muy claras porque mire cuáles son las condiciones de cómo usted me va a tratar al trabajar yo le he dicho a usted mire que venga presumirles aquí yo que hoy el dueño yo le mando pero mire vaya yo lo que estoy diciendo así verdad usted ha dicho que ha sembrado el zacate que tiene sienta caminado mi paca mi paca es cierto usted lo ha dicho mire yo le dije así verdad que el zacate como yo soy el mandador yo ha sembrado zacate ahí usted es mi caporal mi caporal mi caporal usted está bajo mi orden usted va a hacer lo que yo le quiero el zacate y vayas pongamos le voy a decir así uno que lo mandan así los pozos uno los lleva y uno le enseña mi pranzo el zacate usted como que ya está perdiendo la memoria se le olvidan las cosas que yo le digo así no porque ¿qué hago? póngase mi activo porque yo a mi me necesita que el trabajo me rinda pero usted aquí yo sigo hablando y hablándoles del lujo y que se siente el patrón ¿qué más hago? ¿cuántas cabezas tenía esta hacienda dios? yo ando viendo a los potreros le dije le dije otra vez este chaparito yo lo veo este llamado si patrocito ¿qué más hago? no quiero decir que usted vaya a perder el trabajo porque si le sigue posando así lo que puede hacer es despedirlo porque mire allí vaya a sacarte para decir que yo también ando con los masos sembranos si es cierto si para eso está usted pues para cuidar el trabajo no se trata no de que usted venga que ha decido algo ranchero no ni que usted porque se la puede que usted el dueño que sube sus nombres eso sea eso a mi no me ha gustado no está bien el propio dueño sí eso me ha gustado usted no le pide a esto la sienta porque mire porque mire lo que tiene el que todo ay no es suyo así les había hecho creer que que estaba comentando yo patrón entonces el patrón yo le voy a decir algo como un consejo usted nunca ande diciéndole a nadie que lo que no es suyo es suyo porque eso usted sabe a la larga a la larga a la larga la gente se da cuenta el sombrero quien queda quien queda no mentiroso usted vaya carmelo como le dije yo le puse bien claras las cosas no sé si si usted no se sigue portando bien yo las cosas las voy a planear diferente este chaparrito me ha gustado la iniciativa de cómo trabajar mira cómo dar en un trabajito donde se sienta más cómodo más tranquilo porque vaya agarrando más el ambiente conmigo oye chaparrito si tú te portas bien así como vas hasta ahorita puedes ascender a otro puestecito más allá donde puedas ganar mejor bueno pues ya sabes ya sabes por ahí vamos a ir a ver si yo quería patrón hay miel no eso no va a hacer y ustedes por qué mierda y ustedes no lo van a mandar otra vez llámelo que venga a trabajar y le hurga la basura otra vez y ustedes me regalen la basura rica mierda hay que hacer la basura así una vergüenza y por qué y por qué no digo que tenía hacienda y tantas cabezas allá carmelo si le voy a enfilarle de hombre dígame lo que le ocurre como existiera usted el día de mañana darwin le ande diciendo escúchame esa basura lleve esas piedras para allá fuérale después de ver si usted mire dice que para eso y yo saben que son de otra manera y si no quieres que nada nada renuncia no tiene que dar el brazo a torcer no trabajo pero ya dejemos de eso por trabajo yo no me aflijo yo para trabajar lo que me pongan y a la piedra o a la leña o a chapear lo que sea a usted lo que le aflige sí dígame es que no juntas con la mujer que te cariña y eso es lo que le aflige no y por eso trata así a darle no creado por eso lo trata así por eso lo trata así ay ya se le olvidó ya se le olvidó Robert entonces dale un aliviancito ahí porque usted sabía lo que veníamos ah pero ah ya saben si ya sabemos que quería su trabajo está en un hilo en una tela de araña anda ahorita que quería usted que le dijéramos también al patrón que usted se anda metiendo en las casas de la gente que él les ha dado posados de vivir como en verdad pero nosotros aquí vamos a hacerle un tratito como quien dice va y denos lo que le va a dar y van a trabajar porque acuerda lo que me dijo el maestro ay ay estoy oyendo de hormigas esta no 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 es por así y y vayan ya aquí es el patrón aquí es el patrón acá es el patrón al patrón me tiene tu patrón te apoya no yo sobre mi casa esos terrenos ya los tienes bien? ya te hallas bien con mi hijo la cabezal de vacas tienen y el vaquerío... a que lado? al otro potrero no es suya? sí y el cañal del otro lado ya no está bien? no como se parece No, ¿qué es eso? No, ¿qué es eso? Ah, es moreno. ¿Qué? Pero es tan bonito que tiene un silencio. Buena. Ah, y este es el pechado con un pecho. Sí. Pero este campo no tiene una ruta. ¿Qué es el campo? Ya podía ver esta piedra. Porque recuerdas que tiene uno así, le da piedra. Este campo en cabeza es él. Es mi capo. Es mi capo. Porque se ve a su última de morir. Está bien. Está un poquito. Ah, pero ahí viene el patrón. Ahí viene el patrón. Ahí viene el patrón. Ahí viene el patrón. No, pasamente ahí viene el patrón. Ah, sí. No, así bromeamos nosotros con nosotros. Nosotros sí le decimos un par de cuinas. Ellos me gusta platicar con ustedes. Así bromeamos con ellos. Pero ya nos ha cortado mal. Ya no. Ya no, ajá. Pero es por usted. Usted ganó, ¿verdad? Y la verdad, se lo agradezco. Porque la verdad, estaba asustida. Y que no nos ha perdido nada. Ahí cree que nos regalan un guayabo de que sale. Patrón. Voy a cortar. No hay problema que los metamos en ese terreno ahí. No, van a cortarlo. No hay problema. No hay problema entonces. No, no. Vamos a ir a buscar entonces. No, por favor. No hay problema entonces. Eso es tan bonito, pero igual. No, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Sí, por qué. No hay problema. Porque yo es tan bonito, porque en el mía tablespoons. No hay problema entonces. y entonces yo dije que algún día voy a platicar, tal vez me da solito a los otros Siempre que me encuentre siempre me detiene para pensarme y decirlo cosas Ajá, porque yo la quiero mucho Yo le dije que yo no, yo quiero a las cosas Yo lo que espero a él Gracias por las guayadas, ya la tenemos Bueno, está bien entonces Bueno, pues ya me estaba haciendo un poquito Sí, porque ahí viene el patrón y viene el patrón ¡Gracias!